Mi entrada a la arquitectura es en este espacio en donde estamos hoy. Fue mi casa y es un lugar en la montaña muy especial. Por la vista maravillosa que tiene de toda la ciudad, es realmente muy poderoso poder volver a ver esa emoción que transmiten los espacios y esa emoción que transmite la arquitectura la conocí en mi casa o en esta que fue mi casa y se me ha quedado hasta hoy. Yo creo que cuando empezamos a ser conscientes del espacio que nos rodea como arquitectos, volvemos a ser como un orden de esa memoria. Entonces, claro, los espacios que nos van a empezar a formar van a ser los de nuestra biografía posiblemente, nuestra ciudad, nuestra casa. Yo creo que un proyecto de arquitectura no es únicamente resolver un fin y cumplir unas metas, sino que también es como un telón en donde se pueden proyectar diferentes ideas. Yo creo que el dibujo es ese lugar que ayuda a reunir todas esas ideas que aparecen luego en la arquitectura construida. También es un lenguaje que une a diferentes personas que estamos participando en la arquitectura, a quienes la habitan, a quienes la encargan, a quienes la construyen, a quienes la conceptualizan. Siempre estamos un poco dialogando gracias al dibujo. Dibujamos en las paredes, en el papel, dibujamos y me gusta mucho como ese lugar de encuentro también que me permite o nos permite el dibujo en la arquitectura. Es muy interesante cuando estudiamos o conocemos arquitectura y también cuando la podemos practicar, darnos cuenta de que parte siempre de un contexto. Por supuesto, un contexto histórico, geográfico, social, pero hay una, de alguna manera, como una gran fuerza que le precede. A eso le podemos llamar cultura, yo le puedo llamar cultura, pero me interesa mucho siempre ese suelo sobre el cual estamos creando. Yo creo que también la experiencia de conocer cómo se hacen los materiales, de dónde vienen las cosas, es muy importante. Hoy quizá siento que hay una alienación o una distancia con las cosas que llegan a nosotros, ¿no? La ropa o la comida, por ejemplo, o en arquitectura, por supuesto, esos materiales. Entonces conocer eso es muy importante y para mí ha sido impactante, de dónde sale un ladrillo, de dónde sale la madera. Aprender haciendo significa aprender con el cuerpo, aprender con las manos y, por supuesto, eso siempre, creo yo, va a ser la manera por la cual nos relacionamos con el mundo. Y yo creo que también la arquitectura es un hecho muy complejo que sucede en el tiempo y en donde ideas como el peso, la emoción o la especificidad material son realmente muy difíciles de aprender en una pantalla. Entonces yo creo que tener la arquitectura en las manos es importante, entrar en la arquitectura con el cuerpo es importante y quizá por ello aprender haciendo y, por supuesto, apoyados en los oficios es, yo creo que es una gran idea. La creatividad es un lugar al que yo vuelvo, que me permite hacer muchas cosas. Yo creo que uno puede ser muy creativo, yo intento serlo en las diferentes tareas cotidianas, siendo profesor o siendo papá o dibujando o construyendo. Yo creo que en todas estas realidades hay creatividad y la creatividad es un lugar desde el cual se pueden hacer muchas otras cosas. Mi nombre es Alejandro Piñolo Arevalo, soy arquitecto, director de la carrera de arquitectura en la Facultad de Creación de la Universidad de Rosario en Bogotá. La학ista de Rosario en Bogotá y el presidente de Rosario en Bogotá. La cooperación de la Universidad de Rosario en Bogotá y el mayor Escuela de la Universidad de Rosario en Bogotá. Mi nombre es Alejandro Piñolo Estálico, director de la Universidad de Rosario en Bogotá. Gracias por ver el video